El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicantia ha acogido la presentación del calendario solidario de APSA 2023, coincidiendo con los actos del Día Internacional de las Personas Discapacitadas. Cada imagen del mes del calendario pretende mostrar los beneficios y ventajas de hacer entornos más accesibles en el día a día para permitir a todas las personas ejercer sus derechos de forma autónoma. De hecho han sido algunos de los participantes del calendario los que han desvelado las 12 fotos que lo componen. La concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha resaltado la diversidad de capacidades que tenemos todos y ha señalado que por ello debemos desarrollar otras capacidades. Cuando se estaba escuchando sí que es verdad que no nos paramos a pensar aquellas barreras que pueden tener los demás y es algo importante que tenemos que ir aprendiendo con la inclusión poco a poco, día a día, tanto en la sociedad como en las administraciones y todos en general. Desde APSA su presidenta, Anito Manero, ha agradecido al Ayuntamiento de Alicante y a las entidades patrocinadoras la labor que realizan. O sea que os pido que sigáis ayudándonos y dándonos a conocer el Alicante para que sigamos podiendo hacer muchos más proyectos de vuestra mano y de todos los que colaboran con nosotros. El calendario tiene un precio de 5 euros y está a la venta a partir de este jueves en la sede de APSA y en la web latiendainimaginable.com. Todos los beneficios se destinarán al mantenimiento de las 2.000 plazas de las personas usuarias con discapacidad de la asociación.